Dios le bendiga hermana ¿Cómo ha estado usted? ¿Cómo es su nombre? Silvia Silvita querida, cuéntenos, ¿qué pasó? Bueno, el año pasado, el 22 de agosto todos ya saben que a mí me pegaron un tiro me rozó el corazón no me tocó la horta, no me tocó los pulmones pero cuando salió la barra me destruyó todo lo que es los nervios de acá del brazo tenemos otro poco de nervios que bueno, el brazo me destruyó y bueno, le quería contar y gracias a Dios porque a mí y de eso me quedó una trombosis abajo del brazo ¿Una trombosis? ¿Qué dificultad tenés? Eso era un coágulo en una arteria en lo profundo de la axila ¿O le estaba, verdad? A mí me dolía mucho ¿Como una pelota de gajo? No podía levantar el brazo, no podía girar no podía hacer nada, no podía peinar muchas cosas, no podía peinar a mis hijas y yo le pedía todos los días al Señor que me fortaleciera, que me diera fuerza porque me agarraba mucha bústica no podía atender a mis pequeñas y bueno, para la gloria de Dios un día estaba acá en un culto y el siervo revela de parte de Dios que había una persona que tenía un problema debajo de la axila que el Señor estaba sanando yo lo recibí, lo tomé en el nombre de Jesús y de ese día suspendí toda la medicación yo venía tomando medicamentos que me estaban haciendo daño y para la gloria de Dios ese día tomé y por fe, dije esto de parte de Dios y Dios me sanó y no necesitamos nada bueno, voy a la semana siguiente a la doctora y me dice mirá, te voy a tratar de hacer otro ecodopler porque la verdad que ya está sana para que un médico te declare que está sana mirá, lo médico lamentablemente muchas veces lo usa Satanás pero en este caso lo usó el señor bueno, me dijo está bien, hacete el ecodopler cuando tengas el resultado, vení bueno, pasó así me hice el ecodopler y me dio negativo para la gloria del Señor estoy sana no tengo más este coágulo tengo un honor voy a hacer un desplazgo por acá, por allá por todos lados y le doy gracias al Señor porque de pie a día se glorifica a través de muchas cosas muchos testimonios hay mucha gente necesitada que venga a buscar oración que lo visite que vaya a orar por sus vidas para la gloria de Dios tengo testimonios preciosos está evangelizando en todos lados amén, amén y aquí los análisis ¿qué veían? a ver Silvita ajá aquí tenemos miembro superior izquierdo vena subclavia humeral cubital y radial permeable y sin evidencia ven a axilar presenta material ahí está ecogénico y se encuentra no comprensible compatible con trombosis profunda a ese nivel esto fue el 12 del 11 del 2002 y aquí tenemos 5 de septiembre del 2013 después de la revelación ¿cómo se iba a sanar supuestamente eso? ¿o se iba a ir o no se iba a ir? ¿qué dijeron los médicos? y los médicos no me daban mucha esperanza me decían que me tenían que operar porque eso estaba muy ahí muy digamos pegado al lugar y tenía que tomar este cintrón que eso es lo que me daba la posibilidad de que la sangre no se coagulara o sea no esté digamos claro que esté caminando que no se obstruya y todo fue por causa de mentir así es y esto sí y bueno a causa de eso yo tenía un cartoncito que yo tenía que salir de dos lados con eso que nunca lo hacía porque yo tenía fe en Dios que a mí no me podían operar no podía tocarme nadie si me empezaba un accidente en la calle porque mi sangre estaba líquida y me podía ir en sangre obviamente y bueno para la gloria de Dios no me pasó nada sistema venoso profundo permable sin signo concluyente tanto a nivel axilar como de venas profundas de brazo ante brazo con comprensibilidad conservada y aumento del retorno estudio negativo se fue la trombosis ¿quién la sanó? listo ¡Bravo! ¡Fuerza! 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 El Señor ¿Verdad? La revelación Dios que cuando a veces yo le digo Dios me la bendiga Silvita toma el negativo vaya a disfrutar Dios que a veces de lo único que Dios me revela son sanidad sanidad nada más después yo no veo más nada pero si siento la enfermedad de la persona cuando dicen amén la Biblia dice que Él cargó los pecados y las enfermedades de todos los seres humanos entonces cuando Él utiliza al hombre a la mujer que Él quiere utilizar lo mismo que estaba en Él lo deposita en el hombre de hoy que Él usa o sea no es el hombre sino que Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos de los siglos cuando le aplaudan a la mujer